Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, ya al mes de ser novio, él ya me decía, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero contigo, todo y todo. Y empezamos a vivir juntos. ¿Y él se levantaba ahí? ¿Se desocupaba o qué? Él trabajaba en un antro en la noche, era como gerente en un antro en la noche y fines de semana. Pero los fines de semana son dos y la semana tiene siete días. No, él trabajaba de miércoles a sábado. Se cansa de hacer todo lo que yo hacía, de llevar la casa, de ver lo de los gastos, que no haga falta esto, que no haga falta otro. Llevar a las perritas que sí a bañar, que sí el veterinario, que sí la... o sea, llevar la casa. Y se topa con una señora y nada. Y de ahí vino todo. ¿Se topa con una señora? Claro, con una mujer y me deja. ¿Y te engaña con ella? Y me engañan con ella cuando yo estoy en la isla, mientras estaba yo en la isla. ¿Quién es ella, sabes? Es una chica, es una colombiana, una chica abogada. No sé más de ella, no sé mucho de ella. Sé que es abogada, sé que es colombiana. Ok. Y era amiga de Fabio de tiempo atrás. Ahora, porque lo que él dijo fue que tú lo engañaste y te embarazaste durante un real. Sí, imagínate qué tontería. ¿Y de quién te embarazaste, supuestamente? No sabría decirte. ¿Mantuviste algún romance ahí? No, jamás. ¿Algún beso, fuera de cámaras? Nunca en la vida. A ver, un ejercicio de honestidad. Ok. ¿Nada? Nada. ¿Ni un beso? No. ¿Regresas? Yo regreso y lo noto a él diferente. ¿Y haces en amor? Claro, y ahí fue que no me embaracé. Y yo, Gustavo, había visto a esta señorita una vez en la vida. Una vez en nuestra boda. Y cuando me dicen que la habían visto con una chava, fue así. Es ella. Hablé con él, me lo negó todo. Me lo negó absolutamente todo. Este, que era mentira, que no, que no. Y que no. Pero, ahí yo ya le había avisado que tenía, este, ahí yo ya le había dicho que tenía, que estaba embarazada. Y él me dijo que, que no. O sea, después de que me estuvo, pide, pide y pide un bebé. De hecho, una semana antes de que él se fuera, todavía me dijo, quiero un bebé, quiero un bebé. Y cuando le digo, estoy embarazada, me dijo, un hijo no ata a nadie. Me dijo, y no creo que sea mío, me dijo, porque las cuentas no dan. ¿Y qué le dijiste? Obviamente me, me, pues, dije, mira, la verdad no, no te estoy hablando para que vengas, para que vuelvas, simplemente te estoy haciendo saber, este, que vas a ser papá. No me interesa si crees o no crees que es su hijo, que es tu hijo. Meses después me entero que Antonella viene con el detallito en su corazón. Este, se lo hago saber. ¿Ya, ya cuando nació la nena? No, él tenía, mi bebita tenía seis meses de, de gestación. Entonces me entero, se lo hago saber, se, se nota preocupado, interesado en que no va a pasar nada, tranquila, Dios nos bendice, este, ya va a estar bien, cualquier cosa, avísenme, tal, tal, tal. Pero, pero también sucede que, este, que él me debía un dinero. Entonces, cuando yo le empiezo a pedir el dinero. ¿Ya te lo pagó? No, no. ¿Sí, sin pagártelo? Sí, fíjate que fue algo muy, muy, este, muy delicado también. ¿Te lo firmó? Me, me, no sé, vendió una camioneta a mi nombre, la vendió, mientras yo estaba en la isla, agarró la factura y la vendió. Y se compró un coche a su nombre. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.